En materia de sanidad, indica que el uso de mascarillas durante todo el vuelo es obligatorio para pasajeros y tripulación. En los casos de ingerir bebidas o alimentos, podrá retirárselo temporalmente. Al finalizar, deberá de colocarlo de manera inmediata cubriendo nariz y boca. El no seguir esta instrucción podría derivar amonestaciones, multas o consignaciones por parte de la autoridad nacional o internacional. Por su atención, gracias. Atención, las regulaciones internacionales y nacionales de salud demandan el uso de mascarillas faciales para los pasajeros y equipos durante todo el vuelo. Deberá ser permitido que lo tomas mientras comien o bebiendo. Una vez que terminas, debes ponerlo de vuelta, cubriendo la boca y la boca. Si no sigues esta instrucción, podrá obtener una acción, una acción o ser enviado a las autoridades nacionales o internacionales. Por su atención, gracias. 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 ¿Puedo ver el barco en el barco? ¿Puedo ver el barco en el barco? No. Salud. Gracias por ver el video 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 Ok, almost there Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video